VIDEA TELEVISIÓN INFORMA Van con paso firme en la segunda semana de salud Esta segunda semana nacional de salud, ¿en qué lugares abarcará la vacunación para la jurisdicción sanitaria número 6? En los 12 municipios y en todo el país, de hecho son semanas nacionales porque en todo el país se lleva a cabo esta actividad Donde hay lineamientos específicos para ciertas actividades La principal actividad está encaminada a llevar a cabo todos los niños de 6 meses a 59 meses Hay que vacunarlos, dos gotitas contra la polio Sobre todo niños que esté corroborado que no se le haya puesto, que se le hayan puesto dos dosis de vacuna pentavalente a celular El incidente que pasó en Chiapas hace días, parece que hemos visto cierta renuencia en algunas partes Principalmente de aquí de la ciudad Pero consideramos que son incidentes que no se exime en cualquiera institución Sobre todo de este tipo de eventos Son situaciones especiales a las cuales el hecho de llevar a cabo una actividad nos exponemos Pero nosotros aquí en la jurisdicción tenemos la experiencia de llevar un promedio de 250 mil a 270 mil vacunas al año administradas Y nunca se nos ha presentado ningún evento grave Eventos leves, sin mayor trascendencia, que a lo mejor con medidas especiales propias Que a la misma familia son las indicaciones que se les dan Por eso ha sido parte, como es siempre, llevar a cabo capacitaciones a todo el personal de salud Previo a la semana nacional Y sobre todo ahora incrementar los protocolos de seguridad en la aplicación que se requiera Que se requiera en su aplicación Para nosotros ha sido determinante llevar a cabo esta actividad Y hacerle saber la importancia de tenerla responsiva Sobre todo dentro del área de seguridad en el protocolo de su aplicación El único candidato que ha recorrido casi 100 municipios en busca del voto ciudadano Es Chón Orihuela Bárcenas El abanderado del Partido Revolucionario Institucional Dijo desde el inicio de su campaña Que nuevamente demostraría que es el más cercano a la gente Y así lo ha hecho Por lo anterior, la propia ciudadanía ha manifestado Que sin duda será Chón el próximo gobernador En sus recorridos, el también abanderado del Partido Verde Ha convencido a propios y extraños Su propuesta de poner orden para salir adelante ha sido aceptada Y ha dejado en claro que es la única forma para alcanzar los niveles de desarrollo Que se requieren en el Estado Aunado a lo anterior, la propia ciudadanía ha manifestado La importancia de que Chón Orihuela sea un candidato honesto Y que al ir en primer lugar lo han querido atacar Sin resultados negativos hacia el priista También se ha reconocido que es quien más se ha pronunciado En beneficio de las mujeres michoacanas Los jóvenes y la educación, entre otros Pero además es quien buscará que Michoacán Cuente con más pueblos mágicos Y que en cada región se potencialicen las actividades que se llevan a cabo Se inauguró el Centro de Estudios para Niños en el Hospital General Estamos el día de hoy inaugurando, estamos estrenando las instalaciones de este hospital Con una aula hospitalaria, la cual tiene un convenio con Secretaría de Educación La finalidad es que los niños que pasan estancias prolongadas aquí en el hospital Pues puedan continuar con su preparación educativa Y no se ve, esto no represente un rezago educativo para ellos Claro, yo creo que a nivel emocional es indispensable para estos niños Ya que si para nosotros los adultos esto resulta estar en un hospital Estar con ciertas condiciones de salud no favorables Resulta difícil, pues para los niños todavía es mucho más estresante Ya que en otros hospitales este programa está arrancando en hospitales como Zamora, Marabatío, La Piedad, Morelia Y cada vez se está buscando que esto se pueda ampliar Porque los resultados han sido muy favorables El niño incluso favorece a su pronta recuperación Ok, aquí atendemos a los niños desde que pueden caminar Hasta que, hasta lo que es el nivel de secundaria Y nos apegamos a lo que son los planes y programas de la Secretaría de Educación Así que vamos a la par Yo les diría que, pues no pedimos que haya, o sea, nosotros pedimos que no haya tantos niños aquí Sin embargo, a los niños que están aquí, pues sí tener esa sensibilidad Y recordar que tener cierta condición no los limita a poder seguir preparándose A tener un espacio recreativo para ellos La Asociación Política Nacional Convicción Mexicana por la Democracia Legalmente registrada y reconocida ante el Instituto Federal Electoral Desde el 29 de abril del 2008 Anunció su apoyo a Silvano Aureoles Conejo Luego de que el dirigente nacional de esta asociación política Anunciara su respaldo al candidato José Alonso Trujillo se dirigió a los medios de comunicación presentes Para hablarle al pueblo michoacano Hago un llamado respetuoso a la sociedad michoacana Es tiempo que nos unamos y dejemos atrás rencores y divisiones Para que Michoacán recupere su grandeza Convicción Mexicana por la Democracia Cuenta en Michoacán con 37.000 afiliados Según explicó el líder estatal Cándido Espinosa Que también amplió las razones para brindar su respaldo al proyecto de Silvano Aureoles Hemos encontrado congruencia en su actuar como funcionario Representante popular y gestor a favor de los más necesitados Y en la búsqueda de una verdadera justicia social Queremos caminar junto con usted Cuente con nuestro equipo de trabajo Que cuenta con plena solvencia moral y profesional El candidato al gobierno de Michoacán Que más adhesiones y apoyo ha logrado Agradeció el respaldo a esta asociación política nacional Al tiempo que reconoció a quienes la integran Me anima mucho su decisión Porque ustedes son personas preparadas e informadas No se van a arrepentir Porque juntos vamos a hacer las cosas muy bien Dijo el candidato Silvano Aureoles En Univalapidad celebran el día a cada profesión Además ofertarán un posgrado para gastrónomos Festejamos cada día de la profesión Cada una de nuestras 13 licenciaturas Tiene un día de la profesión En las cuales hacemos un evento muy importante Porque es académico Generalmente se llevan a cabo paneles De egresados o de empresarios O conferencias magistrales Se hace el reconocimiento a los egresados del año El egresado más destacado en cada una de las carreras Y se premia los mejores promedios De cada una de estas licenciaturas Son eventos emotivos a los que vienen también sus familiares Nuestros jóvenes de gastronomía preparan brindis Para agasajar a todos los festejados Y son abiertos gratuitos para toda la comunidad piedadense Porque bueno, siempre es interesante poder aprender algo más De una profesión en particular Pues invitar también a toda la comunidad piedadense y regional A nuestra especialidad en alta repostería La UNIVA está lanzando uno de los primeros programas A nivel posgrado en el área de gastronomía En la región centro-occidente Es la especialidad en alta repostería Con registro de validez oficial de la SEP Insisto, es un posgrado Entonces están invitados Porque muy pronto lo vamos a poder ofertar a toda la sociedad Al cumplirse ocho semanas de campaña En donde se multiplican las coincidencias Entre la ciudadanía por el hartazgo De los gobiernos del PRI y del PRD Quienes han dejado estancada la economía de Michoacán Y han robado la paz y la tranquilidad de todos La abanderada panista Luisa María Calderón Hinojosa Aseguró que votar por acción nacional Es votar por una mejor economía Ante ello, dijo que la reactivación económica Será tarea prioritaria No solo para ella, sino para todo el equipo Desde el primero de octubre Trabajará de la mano con los michoacanos Sentando las bases y origen De las diferentes problemáticas Y buscando la mejor solución a ellos La abanderada Albiazul Se pronunció por impulsar El Instituto Estatal de Financiamiento Para el Desarrollo Que acompaña a los emprendedores Desde el diseño del proyecto y el financiamiento Hasta generar alianzas Que permitan cadenas de valor sostenibles en el tiempo Durante los próximos seis años La participación de empresas michoacanas En la prestación de obras y servicios Para consolidar y fortalecer nuestro desarrollo económico Y generación de empleos Será prioridad para tener con ello Más y mejores empresas Que operen en la formalidad Sean más productivas Y cuenten con seguridad jurídica Dijo Luisa María Calderón Se hace la convocatoria a los periodistas A participar en el Premio Municipal Del Periodismo 2015 El Premio Municipal de Periodismo 2015 Heriberto Guisar Castro Hace unos momentos La Comisión Edilicia Integrada por un regidor De cada una de las fracciones Que están integradas en el ayuntamiento Ya autorizaron sacar la convocatoria Y va a ser abierta hasta el martes 2 de junio Recibiéndose los trabajos De los reporteros, comunicadores Y periodistas del municipio Son cuatro categorías Las que este año van a participar Noticia, reportaje, crónica y entrevista Se va a premiar solo uno de estos géneros Van a poder competir Hasta tres trabajos por participante Y se entregará documentación individual Por cada trabajo que concurse Lo mismo del año pasado Que se piden que estos trabajos Sean en formatos que corran comúnmente En reproductores Windows O en extensiones de Office, Adobe, Acrobat O sea PDF O en JPG Se van a estar calificando En estos trabajos La redacción, la ortografía, la oportunidad La novedad, el impacto La dicción, la edición Y la calidad de imagen Estos últimos tres aspectos En lo que refiere a medios electrónicos Le hace radio, televisión o audiovisual De páginas de internet El premio que se va a estar otorgando Es además de la estatuilla Que cada año se entrega Un reconocimiento impreso Y cinco mil pesos en efectivo Al trabajo ganador Usted está informado Videa Televisión Miembro de Amtelka